En esta oportunidad quiero dirigirme a todos los que nos están viendo y agradecer al Canal 6 por esta oportunidad. Soy residente boliviano en España, mi nombre es Edwin Quirós y quiero poner denuncias ante la opinión pública que están empezando a eliminar del padrón electoral a los compatriotas votantes en España. Así mismo, no pueden hablar de democracia cuando están comenzando a hacer el fraude. Estos días nosotros somos votantes en Murcia, nos han comunicado tres veces y han cambiado de lugar y eso nos huele a fraude, queridos hermanos. Eso es lo que queremos, que vuelva la verdadera democracia en nuestro país Bolivia porque la democracia se recupera emitiendo el voto y contamos con todo el derecho de poder votar, queridos compatriotas. Y también quiero recalcar esto, la comunidad internacional debe enfocarse en Bolivia, tanto los medios de comunicación, porque en Bolivia nuestros compatriotas viven una persecución política, violan derechos humanos y eso no es democracia. En tiempos de pandemia invierten en comprar armamentos, queridos hermanos. Mucha conciencia, este 18 de octubre, que haya una fiesta electoral, que haya una fiesta democrática, una verdadera democracia y que vuelva el Estado del Derecho. Gracias, un saludo a todos. Buenas noches a todos los que están escuchando y los que están viendo. Quiero dirigirme a todos nuestros compatriotas que están eliminados del padrón electoral. Este 18 de este mes tenemos elecciones presidenciales, por lo cual ponemos la denuncia en este país y a nivel intermundial que sean respetadas las elecciones, que no cometan fraude. Y gracias. Muy buenas tardes. Una vez más, por su cobertura, soy Nibardo Castro Alcócer, residente boliviano de Totana, Murcia, España. Y reclamo mis derechos como boliviano de ejercer mi voto. Y he sido uno de los eliminados del padrón electoral y reclamo mi derecho de voto. Y como boliviano residente de España, pongo esta denuncia a la comunidad internacional que estas elecciones no están siendo transparentes porque nos están eliminando, nos están depurando y esto no es justo. Y estoy en todo mi derecho de reclamar mis derechos. Como boliviano, hago ser mi voto. Gracias. Muy buenas noches. Primeramente, agradecer por la cobertura que nos brinda este canal. Y un saludo también a todos los compatriotas bolivianos que viven en este pueblo de Totana y a toda la población en general. Estamos en este medio de comunicación de los de la Organización Residentes Bolivianos de Totana para denunciar las irregularidades que está habiendo en estas futuras elecciones que se va a llevar a cabo en Bolivia este 18 de octubre. Primeramente, quiero referirme a las declaraciones del ministro Murillo. Hace una semana aseguró que el ganador no va a ser del MAS. ¿Cómo él puede saber que no va a ser del MAS si todavía no se han llevado a cabo las elecciones? Entonces, muy atento a esas declaraciones. Rogamos a todos los medios internacionales, a las organizaciones internacionales, a esas declaraciones. Y faltando una semana a las elecciones, también ha ido a los Estados Unidos a comprar armamento. Él dice que es para defender la democracia. Pero yo creo que en este siglo ya la democracia no se puede defender con armas. Si no está, para eso están las elecciones, el voto, todo eso, ¿no? Pues rogamos a todos los organismos internacionales que estén pendientes de Bolivia, por favor. Porque queremos simplemente unas elecciones transparentes, libres y nada más. Y que gane pues el candidato que tenga que ganar y solo eso. Entonces, animamos también a la gente de este pueblo, a todos los residentes bolivianos, a qué vayan a votar, ¿no? Que estas elecciones son muy importantes después de estar casi un año con un gobierno de facto, un gobierno golpista, pues necesitamos el voto de todos. Y nada, pues agradecer nuevamente a este canal y muchas gracias. Muy buenas tardes, aquí nos encontramos presentes muy molestos por este gobierno transitorio que hasta ahora siga abusando del poder, que no respetan nuestros derechos. Queremos denunciar que personas inscritas en el patrón electoral han sido eliminadas, que en meses anteriores comprobadas en el sistema, estaban aptos para votar. Y ahora, tras comprobar otra vez acerca de a pocos días de las elecciones, han sido eliminadas. Pedimos a las autoridades internacionales que pongan ojo en esto, pedimos que nos ayuden a que estas elecciones se lleven lo más transparentes posible. Muchas gracias.